Un extraño en mi interior. 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 Es que hoy empiezo a trabajar, Joe. ¿Dónde? En la lechería. Voy a llevarles la contabilidad. ¡Galletas! ¡Quiero galletas! Mi madre se encargará de él. ¡Galletas! Cariño, aquí no tienen galletas. ¿Qué te ha pasado en la mano, jovencito? Se quemó en la cocina. ¡Quiero galletas! Cariño. Sí, tenemos galletas. No, no, Joe. No se preocupe. Creo que están ahí con los cereales. No, Joe, se han acabado. No, no, no se han acabado. ¿Lo ve? Aquí está. Joe, es... No sé cómo no las ha visto. No quiero que coma galletas. La alimentan mucho. Mire, vitaminas, minerales, azúcar, un montón de... ¿Cómo te llamas? ¿Quiero que coma otras cosas? He comido galletas toda mi vida. Voy a cumplir 72 años y estoy tan fuerte como un roble. No me digas. ¿Qué? No, nada, nada. Es por el dinero, sabe usted. Con lo que me paga el Estado, no llego a fin de mes. Ya comprendo. Nosotros, en tiempos de la depresión, recuerdo que un día abrimos el cajón y solo teníamos 53 centavos. Ni para el cambio de un nada había. Mi madre había muerto un año antes. Es muy bien como sacar adelante a una familia sin un jornal. ¿Dónde está el niño? No lo sé. Un, dos, tres, salta otra vez. Un, dos, tres, salta otra vez. Un, dos, tres, salta otra vez. Jill. ¿Has visto si Luke salía corriendo? No, corriendo no. Se ha ido con una señora. ¿Señora? ¿Qué señora? Se ha ido con una señora. ¿Qué aspecto tenía? No lo sé. Tío, ¿estás segura de que era Luke? Me parece que sí. Se fue en un coche. ¿Qué marca de coche era? ¿De qué color era? No sé. Dios mío. ¡Luke! Cariño. Hola, soy Emma Lindstone. Soy su madre. Yo soy el oficial, Bender. Hemos enviado comunicados por todas partes. Fotografías por todo el estado. Dentro de unas horas estarán por todo el país. ¿Hay alguien que pudiera estar interesado en llevarse a ese niño? No, por supuesto que no. Tal vez el padre... Su padre murió en un accidente de helicóptero en Saigón. ¿Y los abuelos paternos? A veces se ponen celosos. Luke Senior era hijo único. Su madre se fue a Tampa hace un par de años. Desde entonces no hemos sabido nada de ella. Nunca demostró ningún interés por el niño. No veo por qué iba a hacerlo ahora. De todos modos, tenemos que comprobarlo. Como quiera. Jill nos dio una descripción aproximada de la mujer. Vamos a traer un psiquiatra especialista en hipnosis para que la ayude a recordar. Si esa mujer se encuentra en este estado o en cualquier parte del país, la encontraremos. La comprendo, señora Browning. También soy padre. Y me hago cargo. Intente no preocuparse. Ya aparecerá. Se lo prometo. ¿Viga? Kim, soy Bob. Hola, vecino. ¿Mer? No ganas nada sentándote junto al teléfono. Ven a ver esto. No creas que va a sonar antes el teléfono porque estés tú aquí plantada. Ya basta. Sé lo que estás pensando. En nuestra familia hemos afrontado siempre las dificultades. Debes quitarte esos pensamientos de la cabeza. Recuerda lo que dijo ese oficial. Este no es el primer caso. Ya verás cómo lo encontrarán. ¿Y si no lo encuentran? Lo harán. Voy a hacer chocolate. ¿Quieres un poco? Hay que ver cómo eres, igual que tu padre. Demasiado blanca. Siempre la fuiste. La vida podrá contigo si no cambias, hija. Todo acabará bien. Hazme caso. Ya lo verás. Vaya, por Dios. Soy una vieja gruñona, ya lo sé. La culpa es mía. No es verdad. Soy una madre inútil. No digas tonterías. Le dejé solo. A Mer, la culpa es mía. Soy un desastre de madre. Mer, siempre has criticado lo mal que lo hago. Pero, cariño... Oh, querida. Un mes pasado se cayó por las escaleras porque no lo estaba vigilando. No puedes culpar de mí. Mer, tú sola. ¿No ves? Podría haberse hecho daño con los imperdibles si la culpa hubiera sido mía. No me conceder. Está fuerte. Yo le he matado. Suéltalos. Dieciséis años más tarde. ¡Den! Sí. ¡Den! ¿Qué? Ven, ese gatino le va a pedir que se case con ella. ¿Me lo tomo como una indirecta o es solo un comentario? Ah. ¿Eh? ¡Eh! ¿Pero qué haces? No, no, mira la que estás liando. Un hombre hecho y derecho ha paleado por una marioneta. ¿Una marioneta? Sí. ¿Una marioneta? ¿Un cosono? Piensa en una cosa. Sí, en las palomitas. ¿Quién eres? Tienes que adivinarlo. ¿Eres Casper? ¿Eres Papá Noel? No. Me rindo. ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¡Oh, Jason! No te había reconocido. Me has asustado. ¿Has venido solito hasta aquí? No, mi mamá está en el coche. ¡Hola, Jill! ¡Hola, Mer! Pasa, te daré algo. Vale. Vamos, que hace frío. Espérate aquí, enseguida vuelvo. ¿Te gusta? Sí, pero ya tengo uno. Bueno, pero ¿no será del mismo color? Este me gusta más. Feliz Halloween, cariño. Dile a tu mamá que venga a verme, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno. Adiós. Adiós. No cojas frío. No. Gracias, Mer. Pústale a mami lo que te han regalado, cariño. ¿Has dado las gracias? ¿Seguimos viendo el programa? Sí. Vamos a ver. ¿En qué cadena daban ese programa? ¿Era en la NBC? ¿En la ABC? ¿En la CBS? ¿O era un programa cultural? Tal, basta, vamos. ¿Te casarás conmigo? Ya te he dicho que no. Quiero tener hijos. Y te quiero. Qué paliza. Parece una procesión. ¿Qué les daremos ahora? No lo sé. ¿Sí? ¿Qué quieres? Hola, mamá. Me llamo Mark. Soy tu hijo. No. No lo quieres. Márchate. ¡Lárgate de aquí! ¿Qué ocurre? Hola. No quería asustaros. Soy su hijo. Si es una broma, no tiene gracia. Vengo haciendo autostop desde Idaho. ¿Cómo ha sabido su nombre? Las personas que me criaron guardaron estos recortes que hablaban de mí. Tome. No sé por qué los guardarían. Los encontré por casualidad. Toma, guárdalos. Tal vez esto no haya sido una buena idea. Lo siento. No, espera. Puedes entrar. Solo tengo recuerdos a partir de los seis o siete años. Me criaron Gramp y Gramps. Dijeron que eran mis abuelos. Vivían en un rancho de Idaho. Eran buena gente. Se llamaban Woodward. Gramps murió cuando yo tenía catorce años. Y Gramps hace unos meses. Estaba ordenando cosas en el desván cuando encontré estos papeles. No sé por qué los guardaron. Fueron muy buenos conmigo, mamá. Quiero decir que no me maltrataron ni nada de eso. Tuve la mejor infancia que un niño puede desear. ¿Cómo llegaste a ellos? No lo sé. Dijeron que mis padres sufrieron un accidente cuando yo tenía tres años. Solo recuerdo el rancho. Cuando Gramps murió, estaba hasta el gorro de deudas. Y cuando se pagó todo, no quedó mucho para mí. No he venido a pedirte dinero. Solo quería saludarte antes de continuar. Me dirijo a Nueva York. Quiero ser artista. Voy a la escuela de arte. Tú no eres mi padre. No. No. El padre de Luke murió cuando Luke tenía diez meses. Lo siento. ¿Tienes alguna otra prueba aparte de esos recortes? Tengo algunos recuerdos. Recuerdo haber caído. Recuerdo que caí por unas escaleras o algo así. Desperté en una habitación blanca. Debía de ser muy pequeño para aquel entonces. Dos años. ¿Y esto? No sé cómo me lo hice. Te lo hiciste... Te lo hiciste... De pequeño, cuando te quemaste con la llama del gas de la cocina. Quería escoger algo y yo no estaba mirando. Recuerdo una palabra. Fas... Fasi o algo así. Fasi. Fasi. Sí. Fasi. Sí. Tu oso aún lo conservo. Sí. No. 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 Tuve tantos temores. Me sentía responsable de lo que pudiera pasarte y estaba segura de que habías muerto. O algo peor. No, no. Estaba convencida de que te había fallado. A ti. Y a tu padre. Oh, tu padre. Era un hombre tan valiente. Y yo había sido tan estúpida y tan descuidada. Pero ahora estás aquí y estás bien. Estás bien. Así es. Estás aquí. Así es. Estoy aquí y estoy bien. Mamá, Graham y Graham fueron buenos conmigo. Se portaron muy bien. Tuve campos para correr con mi caballo, montones de animales y muchísimo amor. No tenías por qué preocuparte, mamá. Fue todo estupendo. Ya está en casa, Luke. ¿Qué te parece? Me va un poquito grande. Dan me lo ha prestado. Sí. ¿Así que este es mi padre? Sí. Vaya, ¿qué es eso? Le condecoraron durante la guerra y este vino luego. ¿Cómo murió? Salvando a unos amigos. Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. No. Tiene sus ojos y su sonrisa. ¿Vasí? Vasí. ¡Oh! Aquí estás, amiguito. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mamá, ¿me harías un favor? ¿Qué? Tápame. Tápame. Tápame, tápame, tápame. Ándale, vamos, levanta. Estoy un poco crecidito. Bueno, compraremos una más grande, ¿eh? No era falta. No me quedaré mucho tiempo. Bueno, quiero que me hables de papá. Bien. ¿Cómo lo conociste? En el colegio. Él era delegado de curso y yo una novata de primero. Coincidimos en clase. Y nos enamoramos. ¿Cuándo os casasteis? Seis meses antes de que nacieras. No, la idea fue suya. Yo no le obligué. ¿Le amabas? Muchísimo. ¿Y a mí también me querías? ¡Eh, hola! Creo que se acuerdan de mí. Sé que no le crees, Dan. Cualquier niño puede haberse caído por unas escaleras. Eso no quiere decir nada. ¿Y esa cicatriz? Fue una quemadura grave. Me cuesta mucho creer. Dan, tenía dos años y medio. La llama era grande y la manita pequeña. Y va, sí. Puede haberlo averiguado en cualquier parte. Tal vez lo mencione en los recortes. ¿Qué te ocurre, Dan? ¿No estarás celosa? Oh, por el amor de Dios. Ha llegado otro hombre a mi vida. Yo creo que lo que tú tienes solo son celos. De lo contrario, no comprendo todo. Tal vez tengan un fichero de huellas en el hospital. Podrías comprobarlo. Dan, no olvidas una cosa. Yo soy su madre. Lo sé. Tal vez no creas en el instinto maternal, pero yo sí. Si no fuera mi hijo, también lo sabría. Muy bien. Eso es. Buen chico. Coge el palo. Cógelo. Venga, coge el palo. Cógelo. Vamos. Venga, 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 vamos. Vamos, quítamelo. Adelante. Ven y quítamelo. Vamos, vamos. Venga, coge el palo. Así es. Otra vez. Venga. Vamos. Así. ¡Eh! Cógelo. Cógelo. Venga, venga. Vamos, vamos. Cógelo. ¡Ah! 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 ¿Desde cuándo le conoces? Unos nueve meses. Vino a Minneapolis desde California. Coincidimos en la lechería donde trabajo y me invitó a salir. ¿Viene a menudo? Los fines de semana. Minneapolis está lejos. No puede venir cada noche. Tiene buenas intenciones. Ha vivido una situación dramática. Su hijo de 16 años se metió en asuntos de drogas y empezó a mentirle. Luego se tiró por el balcón delante de él. Y Dan se siente responsable del accidente. Por no haber podido salvarlo. No le digas que te lo he contado, ¿eh? ¿Ha habido muchos? ¿Qué? Otros hombres, después de papá. No. Dan es el primero. Está muy bueno. ¿Este sitio era tu preferido? Sí, viniste con papá. Celebramos aquí nuestro compromiso. Hoy mi embarazo. ¿Algo más, Mer? Ah, no, Milo. Gracias. Veo que hoy ha sido de compras. Pues sí, el muchacho necesitaba ropa. Oh, ¿eres su actual novio? Milo. Milo, te presento a Mark Woodward. Mark, este es mío. Encantado. Es un placer. Mark es de Idaho. No sabía que tuvieras amigos en Idaho. Fui a la universidad con su madre. ¿De qué parte de Idaho eres? De un pueblecito que usted no conoce. Lo dudo. Yo me he criado allí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Cerca de Bois. Yo vivo más al norte. ¿En qué pueblo? Ciudad Esmeralda. Oh, me suena ese nombre. Seguro que está en medio del campo. Saluda de mi parte a las patatas de Idaho. Gracias, Milo. Mamá, déjame a mí. No. ¿Quieres dejar que te invite? No, no, no. Mamá, tengo algo de dinero, ¿sabes? Hace 16 años que no me gasto un centavo contigo. Creo que ya es hora de que empiece. Me sentía tan unida a ti cuando estabas en mi interior. Más unida de lo que me había sentido nunca a nadie. Formabas parte de mí. Estabas creciendo dentro de mí. Eras un extraño en mi interior. Al que yo amaba, aunque no te conociera, ni te hubiera visto nunca. Hubiera dado la vida por ti. Cuando me enteré que tu padre había muerto, me desmoroné. Mi madre decía que yo tenía la culpa de que tú llorarás continuamente. Dejé de ser una buena madre cuando perdí a tu padre. ¿Fue allí? Hace 16 años que no voy. Sí, las cosas han cambiado. ¿Luke? ¡Luke! 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 ¿Señor Woodward? Sí, sí, soy yo. Se recuperará. Está un poco nerviosa. En su estado no le convienen esas cosas. ¿Qué estado? Está embarazada. Me sorprende que no se haya dado cuenta antes. Está de siete semanas. No se lo digas, Adán. ¡Mamá! Enhorabuena, mamá. No se lo digas, Adán. Buenos días. Buenos días. Lo siento, pero no tengo tiempo de prepararte el desayuno. Oh, no importa, mamá. He encontrado esto. Sí, durante 16 años he sido la mayor consumidora de esa marca. Mira, te voy a dar el teléfono del trabajo. Si necesitas alguna cosa, me llamas. ¿Entendido? ¿Qué es eso? Oh, estoy buscando trabajo. Tengo que reunir dinero para llegar a Nueva York. Oh, Luke, no, todavía no. Ni siquiera hace una semana que estás aquí. ¿Esperarás hasta Navidad? No, no, falta mucho para Navidad, mamá. Acción de gracias. Quiero tenerte aquí, Luke. Si buscas trabajo, hay un montón de cosas que hacer en esta casa vieja. Mark. ¿Qué? Me llamo Mark. Mark. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Qué suerte tengo. Ahora podré celebrar dos cumpleaños. Será mejor que tenga cuidado con las llamas. Muy bien. ¿No has pedido un deseo? No. Claro que lo he pedido. Bueno. Dale las gracias a Dan por el champán. Gracias, Dan. Gracias, Dan. Y mamá, gracias por esto. Tu padre hubiera querido que lo llevaras tú. Era de él. Papá, si puedes oírme, te quiero. La primera vez que te vio fue cuando vino a casa de permiso. Un par de meses antes de morir, enseguida me di cuenta de lo mucho que te quería. Ah, eras un niño tan precioso. Tengo algunas fotos, Dan. Nunca te las he mostrado. A ver... Oh, esta es la abuela. Vive en Santa Fe. Vendrá para Navidad, así que le daremos la sorpresa, ¿vale? Sí, este eres tú. Tú mira. Mi padre. Qué guapo, ¿eh? Oh, qué novia más guapa. Gracias. Fue un día inolvidable. Oh, mira, aquí estás tú. ¡Oh! Sí. Siempre te encantó el agua. Cuando íbamos al lago a nadar, recuerdo que nunca quería salir. ¿Aún te gusta? Me encanta. Aquí estás jugando al béisbol. ¿Por qué no le preguntas lo de la mancha de nacimiento? No. Aquella manchita de la fresa, esas cosas desaparecen. La tenía a los dos años. Vamos, voy a pedirle que se baje los pantalones. Si tienes tanta curiosidad, díselo tú. Deberíamos ir a la policía. Por lo menos confirmarían su historia. Y si es verdad, ¿sabes qué pasaría? Que un montón de periodistas vendrían y echarían la puerta abajo. No le hicieron daño. Y le criaron bien. Ya no me importa quién se lo llevó. ¿Y si miente? Tampoco quiero saberlo. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. Me apetecía tomar el aire. ¿Lo haces cada mañana? Sí, siempre que puedo. Me hago viejo. Y algunas veces, créeme, me da mucha pereza. Dan, ¿por qué no me crees? ¿Por qué iba yo a hacer esto si no fuera mi madre? Ella no es rica, no temas, no voy a sacarle el dinero. No, yo necesito amor. Y ella también. No pretendo que siempre sea tan bonito y tan sencillo como ahora. Dime, Dan, ¿qué relación entre padre e hijo es perfecta? Tú deberías saberlo. ¿Qué insinúas? Ella me dijo que tienes un hijo en alguna parte. ¿No es así, Dan? Dan, yo no me cuestiono si soy su hijo. Lo que digo es que si ella puede darme el amor que nunca tuve, ¿qué tiene de malo eso? Espera, espera, dijiste que te habían querido. Gram y Grams, dijiste que tu infancia fue perfecta. Y lo fue. Que de tan buenos que eran, parecían santos. Lo fueron. Y lo son. Teniente Venter, Dan Barks. Quisiera pedirle un favor. Disculpeme, jefe, me voy. ¿Qué quiere para comer? Un bocadillo de ternera sin mostaza. Entendido. ¿Y con pepinillos? Claro. ¿En qué puedo ayudarle? Y yo... Mi prometida vive en Grouse Mill, a unos 30 kilómetros de aquí. Tal vez la recuerde en Mer Browning. Estoy a cargo de todo el condado, señor Vance. Así que, a menos que sea un delincuente convicto... Su pequeño fue secuestrado en un supermercado hace 16 años. Sí, lo recuerdo. Ella tiene la sospecha de que pueda estar en un pueblecito de Idaho, un pueblo llamado Ciudad Esmeralda. ¿Y cómo lo sabe? La llamaron desde allí el otro día. ¿Y qué le dijeron? Pues... Que le habían criado en una granja, en las afueras del pueblo, una familia llamada... Goodwar. La anciana, que era viuda, murió hace unos meses. Cuando pedimos más información, el que fuera... Colgo. Alguien les está gastando una broma de mal gusto, señor Vance. No existe ninguna Ciudad Esmeralda en Idaho. Esmeralda en Idaho. ¿Qué pasa, Dan? Lo que nos has contado es una mentira. Toro y Totó, camino de la ciudad esmeralda. Dan. ¡No! ¡No, Chubin! ¡No! ¡No, Chubin! ¡No, Chubin! Adelante. Hola, ¿cómo estás? Mamá dice que esto te ayudará a tranquilizarte. Gracias por salvarme la vida. Dan Ciudad Esmeralda era solo una fantasía. Gran Grams, todo. Eran mi refugio. Porque la verdad a veces es tan horrible de creer. No se lo digas a mamá, ¿vale? ¿Quieres una prueba de que soy yo? ¿Por qué no nos lo mostraste antes? Porque me daba un poco de vergüenza. No es el sitio más adecuado para mostrárselo a tu madre. Ahora háblame de tu hijo. Pensabas en él cuando me sujetabas ahí arriba, ¿no? Lamento que se cayera. Era un buen chaval. Yo no fui un buen padre. Le he hecho de menos. Y no puedo decir nada más. Creo que no debería decirte esto. Se supone que es una sorpresa. Pero vas a tener otra oportunidad. Vas a ser padre de nuevo. Sí. Sí, pero deja que ella te sorprenda diciéndotelo. Te amo, Dani. Y yo también te quiero. Bueno, ¿qué te parece? Ya estamos en paz. ¡Qué bien huele! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un muslo, por favor. John Clayton me llamó. El coche de su madre se salió de la carretera y se rompió el bar. Oh, no. Sí, este tiempo es asqueroso. Ahora es cuando empiezo a echar de menos California. ¿Qué grueso tendrá el hielo del laco? No lo sé. Tal vez unos 20 centímetros. Ah, sí. Dan, ¿has pescado en el hielo? ¿Pescar en el hielo? Sí. ¿Lo has hecho alguna vez? No. Hay una sierra de hielo en el sótano. Sí, eran las herramientas del abuelo de Luke. ¿Tú sabes pescar en el hielo? Bastante. ¿Qué dices, Dan? Vayamos por partes. Primero daremos las gracias. Te agradecemos, señor, por estos alimentos y por este día. Y por mi felicidad. Y por haberme hecho este regalo. Y por Dan. Gracias por la valentía que tuvo ayer. Y por Mark, el hijo de Mer. Por haber llegado a nuestra vida. Amén. Y también por el pequeño que viene en este camino. No entiendo a qué viene tanto alboroto. ¿Y qué si lo he descubierto? Soy el padre, ¿no? Por supuesto. Bien, estupendo. Estoy contento. Casémonos. No voy a tenerle pequeño. Lo he decidido este fin de semana. Ya tengo visita en Minneapolis. No voy a permitir que lo hagas. No hay mal remedio. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres tener ese hijo? Ya soy muy mayor. Pero, mujer, nos casaremos. No, Dan. Por favor, por favor. No quiero casarme contigo, Dan. Está bien. Lo criaré solo. No. No voy a enfrentarme otra vez. Durante mucho tiempo pensé que era una mala esposa. Y una madre peor. Lo que decía tu madre. No, no era solo mi madre. Era yo, mi madre, Luke. Y todo lo que pasó, tú no lo entiendes. Pero desde entonces he aprendido a ser fuerte. Y la única forma en que puedo mantenerme firme es diciéndolo. No voy a volver a pasar esa situación. No lo haré, Dan. Espera un momento. Toma, ya está. Esto lo aprendí en New Hampshire. De allí es de donde vengo. El viejo con el que vivía tenía un montón de niños. Los utilizaba para robar. La única madre que conocí fue una prostituta que se quedaba con el viejo de vez en cuando. A ella la habían criado en el campo. Solía llevarnos al lago para pescar en el hielo. Su chulo la mató ante nosotros. Fue horroroso. Pescar en el hielo consiste en coger al pez cuando menos se lo espera. Como el agua está tan fría, imaginan que nadie en su sano juicio puede estar esperándole. Pero nosotros no estamos en nuestro sano juicio. Os he traído un poco de café. Estupendo. Cuidado, que quema. Me calentará las manos. Tendré preparado el desayuno para cuando volváis. ¿De acuerdo? ¿Os apetece en crepes? Mucho. Nada de crepes. Dentro de poco estaremos friando pescado. Buena suerte. Vamos a pescar uno grande del norte. Pero tendrás que preparar tu propio anzuelo. Yo no lo haré por ti. Vamos, Dan. Ayúdame. Una banda de ladrones, ¿eh? Su chulo la mató. Te has inspirado en Charles Dickens, ¿verdad? Vamos, Dan. ¿Por qué me mientes? Porque es más fácil que decir la verdad. Inténtalo. Es una larga historia. Tenemos todo el día. Olvídalo. ¿Por qué estás aquí? Dime de dónde vienes. Oye, si no me lo cuentas, tendrás que contárselo a la policía. Sí, a la policía. Fui a verles el otro día. Les hablé de ti. Pero, hombre, por el amor de Dios. Si no respondes a mis preguntas, tendrás que responder a las suyas. Lo siento, Dan. Lo siento de veras. Lo siento de veras. ¡Mamá, socorro! ¡Se ha caído, mamá! ¡Mamá! ¡No puedo alcanzarlo! ¡No puedo alcanzarlo, mamá! ¡No puedo! ¡No puedo alcanzarlo! ¡No puedo! ¡DAN! 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 ¿Dónde estás? ¡DAN! 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 Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¡No! ¡Venga, siéntate! Así. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Llama a la policía. De acuerdo. Las líneas están cortadas. Iremos en coche. No, mamá. No, yo lo haré. Yo lo haré. Si me pillan la tormenta, no quiero que estés conmigo. Toma. Toma, bebe un poco. Vamos, mamá. Vamos. Ya sé que estás triste. Los dos lo estamos. No puedo evitar pensar que la muerte de Dan es culpa mía, mamá. No. No. No es culpa tuya. Mamá. Por favor, mamá. Quiero que te quedes aquí. Y quiero, quiero que bebas esto. Vamos, ven arriba y quítate esa ropa mojada. Ponte una bata. Vamos. Buena chica. Buena chica. Buena chica. Vamos. Buena chica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos esta noche, Ted. ¿Qué hay para cenar? Puedes elegir entre pavo, pavo y pavo. Y mantequilla. ¿Puedes elegir entre pavo y 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 pavo? Pruebes una cosa. ¡Vamos! Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar en la cama. No te preocupes, no hay luz en ninguna casa. Anda, sube. Tuve un accidente con el coche en la carretera cerca de aquí. No pasó nada. Pero la única forma de salir esta noche es andando. Pero no ahora. Pronto oscurecerá. No pienso dejarte sola esta noche. No sintió nada, mamá. En cuanto tocó el agua, quedó como atontado. Parece que estaba muy afectado por la pelea. Había estado bebiendo. Tomó un sorbo de tu café y se quemó. Entonces se lo echó encima. Perdió el equilibrio y cayó al agua. ¿Por qué estabais peleando? Bueno, fuera lo que fuera lo que le dijiste, deberías haberlo hablado con él esta mañana. ¿O sea que yo tuve la culpa? No. Escucha, no seas paranoica. Fue un accidente. Pero si hubieras hablado las cosas con él, si hubieras hecho el café menos caliente, sin esas menudencias, todo hubiera sido diferente. Pero esas cosas no pueden controlarse. Así que no te atormentes. Fue como con Grammy Grams. Yo también pude haber hecho algo para salvarles, pero aún así fue un accidente. Dijiste que no habían muerto al mismo tiempo. ¿Cómo? No. Nosotros éramos tres. John era el mayor y luego venía Matt. Los dos recordaban su pasado. Pero yo no. Yo pensaba que había nacido allí. A Grams encantaban los niños. Por eso no raptó. Era muy feliz rodeado de niños. Lo malo es que los niños crecen. Grams bebía mucho. Solía pegarnos a menudo. Pero no te va a gustar oír esas cosas. No teníamos amigos. Ni siquiera fuimos a la escuela. Y John empezó a recordar una familia diferente. Un hogar mejor. Uno no es consciente de lo mal que vive hasta que recuerda tiempos mejores, ¿no? A todo el mundo les decían que éramos sus nietos, pero yo no creía sus mentiras. Un día, mientras jugaba en el desván, encontró esos recortes de periódico. Le dijo a Grams que iba a ir a la policía y él le golpeó. Y le dejó inconsciente. Al día siguiente nos contaron que John se había escapado y que no volviéramos a hablar de él. Y que no se nos ocurriera bajar al sótano. Pero lo hicimos. Y descubrimos dónde le habían enterrado. Un mat intentó escapar, pero Grams le pilló. Y a mí me encerraron en el desván. Pero desde allí arriba le oí a gritar. Aquella noche encontré unas cerillas y hubo un incendio. Y cuando vinieron a ayudarnos, los viejos habían muerto. Solo quedaba yo. Lo peor vino luego. Cuando intentaron adoptarme. Y vi el amor que otros niños habían tenido. No lo había echado de menos hasta entonces. Pero ahora te tengo a ti. ¿Qué deseas? Hola. ¿Está la señora Bruning? No se encuentra bien. ¿Qué quiere? Solo quería hacerle una pregunta. Se la haré mañana. Gracias. He visto un coche fuera de la carretera. ¿Es suyo? Sí. ¿No les ha pasado nada? No, afortunadamente. Yo no pude subir con el coche. Tuve que hacerlo andando. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿a dónde va? Señora Bruning. Está en el lago. ¿Qué? Resbaló y cayó en el hielo. No se lo ha dicho. No tenemos luz ni teléfono. ¿De quién está hablando? De Dan. Dan está en el lago. Mamá, tranquilízate. Anda. Yo se lo mostraré. Yo se lo mostraré. Es su marido, mi padastro. Se ahogó hace unos años cuando iban de pesca. Ella se siente culpable. Se pone así cuando ha bebido unas copas de más. ¿Lo ve? Nada. ¿Qué es eso? Ah, fui a pescar esta mañana. ¿Ha ido alguna vez? Sí, cuando era niño. Es divertido. ¿Por qué no viene alguna vez? Podemos ir juntos. Yo no dejaría las cañas ahí. Ah, no. Volveré cuando arregle los usibles de casa. Se nos ha estropeado uno en el sótano. La verdad, es culpa mía. No debí permitir que mamá bebiera tanto. Bebe y bebe y luego pierde la cabeza. Ya, comprendo. Fui a buscar ayuda. Enviarán una ambulancia cuanto antes. Mamá, todo irá bien. No te preocupes. ¿Por qué no le dijiste no te dan? Lo hice. No, ya se iba. A buscar ayuda. Iba a buscar ayuda, mamá. Mentiroso. ¡Dan está muerto! ¿Qué importa cuando lo saquen? ¡Está en el hielo! ¡Se congelará! ¡Se conservará! Sí, estoy atascado en el lodo cerca de la casa de la señora Browning. Hay algo raro. No va el teléfono, no tienen electricidad y ella decía que alguien se había ahogado en el lago. Su hijo me dijo que había estado bebiendo. ¿Su hijo? Sí. No tuve que preguntarle por él. Ya está allí. Vuelve enseguida y averigua lo que pasa. Te enviaré refuerzos. ¿Puedo arreglármela solo? Ella no es peligrosa. Solo está un poco borracha. Dentro de 20 minutos quiero irte otra vez. Yo llamaré a la compañía eléctrica. Buena suerte. Y no hagas el héroe. Tranquilo, no te preocupes. Está muy oscuro. Hay que iluminar esto un poquito. Mamá, vamos. A Dan no le gustaría verte tan callada. ¿Cómo cayó al lago? Ya te lo dije. Estaba borracho y... No estaba borracho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué de golpe y porrazo no me crees? Puede que tú estés disgustada, pero yo también lo estoy porque yo estaba allí. Dan estaba deprimido y estuvo bebiendo por tu culpa. ¿Entendido? Estaba disgustado porque tú querías abortar. ¿Por qué le dijiste lo del niño? Prometiste que no lo harías. ¿A qué vienen tantas preguntas? ¿Por qué se lo dijiste? ¿Qué dices? Yo no le dije nada de nada, mamá. ¿Qué estás diciendo? No me gusta, mamá. No intentes culparme por lo que sucedió, ¿de acuerdo? Lo que le trastornó fue lo que le dijiste que ibas a hacer con el niño. ¿Cómo sabes lo que iba a hacer yo con ese niño? ¿Por qué te oí? Os oí a los dos discutir sobre ello. No te estoy culpando, pero no estás motivada para tener otro hijo. Hay personas que no están hechas para ser padres. ¡Acéptalo, mamá! ¿De acuerdo? Tú me tiraste por las escaleras. ¡Me quemaste la mano y Dios sabe qué más me hiciste antes de perderme! Y ahora que tienes un hijo en tus entrañas, sé muy bien lo que vas a hacer con él, porque eres una madre desastrosa. Volverás a hacer lo mismo otra vez. Yo pienso en ese niño pequeño, mamá. Pienso en lo que vas a hacer con él y creo que tendrás suerte comparado conmigo. A mí me has matado despacio. Pero no te preocupes. Lo superaré. Lo superaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Se busca niño desaparecido para interrogarle sobre el asesinato de sus padres. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa, mamá? ¡Gracias! ¡Márchate! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Vájate de aquí! ¡Pero este es mi hogar, mamá! ¡No querrás echarme a patadas, ¿verdad? ¡Este no es tu hogar! ¡No! 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 ¡El policía volverá y traerá ayuda! ¡No volverá! ¡Sí, volverá! ¡No volverá! ¡Volverá y traerá ayuda! ¡No volverá, mamá! ¡Se ha ido! ¡No eres mi hijo! ¡No me llames madre! ¡No sé de dónde has salido, pero no has ido de mí! ¿Qué te hace pensar eso, mamá? Has estado curioseando, ¿verdad? Niño de tres años desaparecido. Después del incendio en el que murieron Grams y Grams, empecé a pensar por qué habían matado a John y a Matt y no a mí. Entonces comprendí que era asunto mío ajustar las cuentas. Pero te encontré y no quise pensar nada malo de ti, mamá. Los padres de John eran diferentes. Ellos merecían morir. Pero yo a ti te quería. Te necesitaba. Sin tan... Si ese bastardo que llevas dentro... ¡Ah! 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 ¿Se puede saber qué pretendes? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué crees que debería hacer contigo, mamá? ¿Qué crees que debería hacer? ¿Darte lo que te mereces? Te voy a dar otra oportunidad, mamá. ¿Sabes qué voy a hacer contigo? Te voy a dar una oportunidad para ser una buena madre. Eso es lo que voy a hacer. Soy una buena madre. No, no, no lo eres, mamá. No lo eres. ¡Lo eres, mamá! Unidad 7, responda. Adelante, cambio. Base a unidad 7, vamos. ¿Dónde está mi hijo? ¿Le conociste? ¿Pero de qué hablas, madre? A él también le hicieron daño. Soy tu hijo, mamá. Métete eso en la cabeza. Ahora, sé una buena mamá. Sé buena y compénsame por todo el tiempo perdido. ¿Por qué no me compensas por todo lo que nunca tuve? Cuéntame cuentos, hazme tartas de cerezas, me chifla las cerezas. ¿Tienes cerezas? ¡Quiero recuperar todo lo que perdí! Te quiero, Mark. No me digas. Tú no me quieres. ¿De veras, de veras me quieres? ¿De veras me quieres? ¿De veras me quieres? ¡No te quiero! Nunca me quisiste. ¡No! ¿Por qué? ¿Eras una mami mala? ¡Sí! ¡Dilo! Porque era una madre desastrosa. Y deberías morir por eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú y tú, pequeño. Prepara chocolate caliente. Eso hacen las madres, ¿no? Ten. ¿Tienes cacao? Anda, cuéntame un cuento. Cuéntame lo bueno que yo era. Eras un niño muy bueno. Continúa. Eras muy bueno. Y tan listo como tu padre. Tu cuento preferido era Hansel y Gretel. Solía leértelo cada noche. Un día que yo estaba cansada, dijiste. Yo te lo leeré, mamá, y lo hiciste. Fue increíble. A los tres años ya leías. Luego, me di cuenta de que lo habías oído tantas veces que lo habías memorizado. Siempre fuiste un niño muy listo. Ahora, cuéntame cómo me caí. Yo estaba viendo la televisión y te acercaste a las escaleras del sótano. Tuvimos que ir al hospital para que te cosieran. ¿Quién tuvo la culpa? La culpa fue mía. Pero no te pasó nada. Háblame de papá. Háblame de vosotros. Dime por qué te quedaste embarazada. Yo le amaba. Sí, pero ¿y él a ti? Le obligaste a que se casara contigo. Te dejó embarazada y se la negó al Vietnam porque no quería estar a tu lado. No, no se fue al Vietnam por eso. Vino a casa, me vio y se enamoró de mí. Y tú estabas terosa. No. Sí, no lo niegues, mamá. Por eso me abandonaste. Por eso me empujaste por las escaleras. Por eso me vendiste. No es así, mamá. Tú me odiabas, dilo. Tú me odiabas. Yo te odiaba. No es así, Mark. No es así, Mark. Yo te odiaba para ayudarte. Deja que nazca el pequeño por Dan y por mí. Quiero hacer por él lo que no pude. Lo que no pude hacer por ti. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Está ya el chocolate? Supongo que tendrás bizcocho. Me gusta mucho, ¿recuerdas? Sí, está en la nevera. Guarda la leche antes de que se estropee. No lo veo. Está al fondo. No lo veo. Sí. ¿Qué es eso? Oh, vaya. Tú no eres mi hijo. Gracias, madre. Ha quedado muy claro. Puedes hacerme daño, puedes abandonarme, echarme, pero no puedes matar la carne de tu carne. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.